Hola chicos, hoy voy a jugar Ellipse, un juego donde hago cohetes muy bellos y además caros. Bueno, tal vez no, pero bueno, vamos a jugar, no importa. Ok. Ah, y miren, ya tenemos un cohete por default, entonces vamos a elegirlo, porque me da flojera elegir uno, bueno, hacer uno. Ah, ahí está. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde está la luna? Ah, ahí está. Ok. Encendemos. La verdad no sé hacia dónde tengo que ir. Ey. Se está incendiando, eso es normal. Ah, seguro que sí. Ahora vamos a girar hacia dónde está la luna, pero... No sé dónde está. ¿Debería ver el mapa otra vez? Ah, ya soltamos el segundo. Y... Vamos a ver hacia dónde está la luna. Ah, hacia allá, ok. Ay, qué controles tan difíciles. Ah, ahí está. Ahora sí, encendámoslo. Oh, yeah. No, no. Era hacia allá. Ah, me confundí. Ah, ahora sí. Acelero un poco para que no se aburrieran. Listo. Listo. Ahora vamos hacia la luna. Vamos a llegar. No puede ser. Me fui de paso. Ahora voy a ir más allá de la luna. Ok, ya dejémonos de tonterías y vamos a mejorar nuestra nave. Poniendo combustible y... Estas cosas de propulsión que no sé cómo se llaman. Ahora sí. ¡Ey! No se pegaron. Oh, rayos. Muy bien. Ahora sí. Un éxito. Espérenme. ¿No se encendieron los tres? Ah, qué estafa. No puedo creer que esto haya sido Byte. Pero esperen. Ah, no olvídenlo. Esperen. ¿Qué pasaría si intento estrellar esta nave? Apuesto a que va a haber una explosión. Ah, ¿a quién quiere engañar? Va a haber una explosión. Una explosión. Una explosión. Una explosión. Ah, ah. Oh, no. Era bromita. Ay, no. Una larga mejora más tarde. No. Ahora sí. Lo acabo de tunear. ¿Y? ¿Por qué vuelan? Ah, ahí está. Ahora sí. Es mi cohete el que debe volar. Y esta vez ya no voy a hacer más choques intencionales. Al pez. Un from本. Un from. Dove? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero para qué? ¿Saben qué? Mejor sí lo voy a usar. ¿Qué? ¿Cápsula destruida? ¿Cómo es eso posible? Si la trayectoria iba tan bien. ¿Qué basura de cohete? Mejor me rindo. Bah, ya me cansé. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre el espacio. Espacial del espacio con mucho espacio. Bueno, hasta pronto.